Conocías estas locas curiosidades sobre la banda Iron Maiden. Eddie, la famosa mascota de Iron Maiden, ha estado en casi todas las portadas de los álbumes de la banda desde su debut en 1980. Este personaje fue inspirado por una broma militar británica y en sus primeros shows, era simplemente una máscara colgando de las luces del escenario. El vocalista Bruce Dickinson no solo es una leyenda del metal, sino también un piloto comercial certificado. Durante las giras ha pilotado el propio avión de la banda, un Boeing 747 llamado Air Force One, que transporta a la banda y a su equipo por el mundo. Dickinson incluso ayudó a evacuar a ciudadanos británicos durante la crisis del Líbano en 2006. El nombre Iron Maiden proviene de un dispositivo de tortura medieval que supuestamente consistía en un sarcófago con pinchos en su interior. Steve Harris, el bajista y fundador de la banda, eligió el nombre porque pensaba que sonaba potente y memorable. Tienen su propio sello discográfico, Phantom Music. El bajista Steve Harris es un fanático del fútbol y seguidor acérrimo del West Ham United. El álbum The Number of the Beast 1982 generó controversia, especialmente en los Estados Unidos, donde algunos grupos religiosos acusaron a la banda de promover el satanismo debido al número 666 en el título. Iron Maiden es conocida por sus actuaciones en vivo espectaculares y han batido récords con la cantidad de público que han reunido en varias ciudades. En 1985, su concierto en el Rock in Rio reunió a 350.000 personas. Además, sus escenarios suelen contar con versiones gigantes de Eddie y efectos especiales impresionantes. Bruce Dickinson no solo es piloto y cantante, también es un esgrimista de nivel casi profesional, novelista, empresario de la aviación y locutor de radio. Su álbum Somewhere in Time 1986 está fuertemente influenciado por temas de ciencia ficción, como el viaje en el tiempo. La portada es un claro tributo a películas como Blade Runner y la ciencia ficción en general. A pesar de sus intensos espectáculos, la banda es conocida por su disciplina y profesionalismo. Durante los conciertos, nunca beben alcohol antes de subir al escenario y mantienen una rutina rigurosa de ensayos, preparación física y técnica para ofrecer lo mejor en cada show. ¿Qué te ha parecido? Deja tu comentario, me gusta, guárdalo y suscríbete.